Tercer Cielo No hay en el mundo amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré, mientras respírate Es para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré, mientras respírate Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré, mientras respírate Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré, mientras respírate Dando gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré, mientras respírate Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré, mientras respírate Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño Tu corazón sueño